Esta es la piscina, la fuente de Xochitl, ahí se llama. Es que todo lo que es Ichanmichen está bien ordenado, está bien señalizado y uno pues puede ir a donde la cigüanaba, ya fuimos a visitar. ¿El cipitillo? No, el cipitillo no hemos ido. Hay que ir a ver el cipitillo. Así que más que recomendado, vengan aquí a Ichanmichen. Arriba de donde nosotros, oh, también hay otras cámaras alcaladas. Bueno, estamos en el escondite, el escondite, no sé qué más decirles, pero está bien bonito. Vengan y bañen, disfruten. Hijo de fruta. Bueno, aquí vemos a Charlie dándose una ducha en esta, ¿cómo se llama? Es el zorro de masaje, aquí en Ichanmichen. Recuerde darle me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal, el blog de radio Variedadly. Dele me gusta a este video y también compártalo y también, sí, que lea la campanita para que le avise cuando estemos así como está Charlie ahorita con este baño de masaje.